Para todos los llaneros natos, de Tauramena y el mundo Voy a saludar mi tierra llanura que quiero tanto, es a usted que no quiero vivir Paisajes de mil encantos, con esta arma rocadora, con las laracas y el cuatro a golpe de un pajarillo Les dejo escuchar mi canto, llegaré hasta los rincones, abándonos de mi campo En donde vive el llanero, gobijado barro en su rancho Cuidando a sus animales y enseñando a sus muchachos a que sigan sus ejemplos Hacer llaneros ver rato, conocer los reglamentos y trabajar en los santos Ser cumplido en la palabra y cariñoso en el trato El llanero se distingue porque sus pies son bien anchos, nunca le falta un sombrero La ciencia de los baratos en el pueblo se conoce Aunque se pongan zapatos, su vestido siempre quiero Camina sin arrebato, mejor dicho es conocido aquel que es llanero nato Para Laura Parra, el Choquito Jonathan Díaz Me imagino que está bailando porque lo que tiene son parejas Susanita Díaz Jorge Alvarez Jorge Alvarez, que es un bailador 1A Buenísimo Un talento culto que tiene Ay, llanura seba en la inmensa tierra que yo quiero tanto Cubierta de pajonales, de estorajes y mastratos Donde sus casas en vuelo viste su tarde de blanco y el pitar de un toro bravo Al igio pa' mis quebrantos Alegra mi corazón el reliche del potranco y el bramar de la vacada El canto de los autapos Y en una tierra de más rinconcitos de mi encanto donde el llanero bracao Hombre completo y bella cuesta dispuesto a morir Si hay que defender su campo, espirlo todo pulmón A mi buen flor mejor trato, la cultura de mi llano Vamos a sacarle en alto, por aquí cualquier persona Boca bando la uva, o también le tocan un arma Cascabel ya los capachos, escucho contra tu diar Los viejos son los muchachos, bailan el juro con criollo Enrollo y a pie descalzo, desde pequeño Se aprende a ser un guianero nato